La Escuela Militar de Odontología brinda la oportunidad a estudiantes, hombres y mujeres de cruzar pecados en cuatro años de estudios la carrera de cirujano dentista. Requisitos, acreditar el bachillerato su equivalente, tener entre 16 y 24 años y estar físicamente sano para prestar sus servicios en el Instituto Armado. Al concluir la carrera, se les confiere la patente de Capitán Primero Cirujano Dentista y título profesional. La Escuela Militar de Odontología es tu futuro para servir a México.